Para decir, por ejemplo, que el Ministro de Educación de la Nación va a estar el 23 de septiembre, el 24 de septiembre de 2013 en Valle, Ando, Indonesia. Acá está la invitación al Congreso Internacional de Educación Privada, que lo hace la Comisión Internacional de Educación Privada. En cabeza Siglioni, Martín Gil, Néstor Pan, Eduardo Nerencén, De Vincenzi, Perpetuo Lestigio. No, no hay que decirlo. En medio de la campaña electoral, en medio de la campaña electoral, nuestro Ministro de Educación, en un Congreso Internacional de Educación Privada, el estandarte que tendría que ser nuestro de la educación pública, lo tenemos en Bali, en otro lado del Pacífico. ¿Está bien? No sé. No dialogo. No dialogo, español. No dialogo. Esta es una de las cosas que quería decir. La otra es que yo sé que esto no es una madurería, que acá no se viene a decir cualquier cosa. Yo tengo un pensamiento de llegada cuando vengo acá. Yo ya pensé lo que decía y lo digo. Y me parece que es lo que creo que tengo que decir. Porque qué bien que hay cierta suerte, entre comillas, lo que le pasó a él. Porque entonces le cayó la ceguera a muchos. Hoy se habló de imperialismo. Hace tres, seis meses atrás se peleaba Claudio con Aurelio. Si imperialismo o no, imperialismo sí, acá, juntado. Recuerda, según la discusión teórica. Un minuto. Entonces, yo hablé de imperialismo, hablé de la embajada americana. Fíjense, ¿a quién dejan ahora? Se fue la embajadora. ¿Quién quedó? Tú lo leí en ámbito. Queda el encargado de negocios de los años 92, 93 y 94, el que armó todas las relaciones carnales con Menem. Queda de embajador interino ahora. Se creen que el problema no es solamente lo que le pasó a Evo. Sino el problema es lo que se descubrió. Que todos estamos metidos dentro de Google y todos estamos siendo revisados. Pero no, no deja de ser una novedad, pero sí deja de ser un hito, compañero equipo. Nada más. Y los derechos de réplica hay que ganárselo a la gente. Si no, no somos parte de la gente. Guillermo.